¿Un equipo que no sea tigre? Pocunido de corriente. ¿Tu hilo es el chico? Debes. ¿A qué edad te gustaría retirarte? 40. El huracán de boya. ¿Un amigo que te dio tigre? Mauricio Tigre. ¿El más lírico y el más rústico con los que compartiste equipo? Más lírico, el gato formica, el más rústico, el tigre alemán. ¿Marcar un hack trick o un gol sobre el ahora? Un gol sobre el ahora. ¿El gol más lindo que hiciste? Contra Chaka, Borra Viva. Si se lo propone, viene el tercero. Señores, tiene Deni. ¿Qué te acabo de decir? ¡Golazo de tigre! De manera de definir, por favor, cómo se la pinchó. Deni otra vez. Después del manotazo, ¿quedó todo bien con Riquelme? Sí, sí, quedó ahí en la cancha. Riquelme choca con Deni. En la siguiente le tira un manotazo. Se salvó de la tarjeta a Riquelme, mínimo amarilla. ¿El mejor DT que tuviste? Sencino. Diferencia entre Turquía y el fútbol argentino. Muy táctica.